¡Suscríbete al canal! 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 Siempre, es un tanto de loca, hacemos mucho ruido, no nos puedes parar. Yo le mando de Belén, a los Nachos de Talos, y cada uno es mi vida, y cada uno es mi pasión. Yo de Belén, me ponía en tu casaca con los peces en la cintura, y iba a la cancha. Yo siempre te voy a dejar, te lo juro por Dios, de la buena y de la mala, siempre voy a dejar. Aunque pase el tiempo, sigo a tu lado, voy a la cancha de controlados. Yo siempre te voy a dejar, te lo juro por Dios, de la buena y de la mala, siempre voy a dejar. Aunque pase el tiempo, sigo a tu lado, voy a la cancha de controlados. Yo siempre te voy a dejar, te lo juro por Dios, de la buena y de la mala, siempre voy a dejar. Yo siempre te voy a dejar, te lo juro por Dios, de la buena y de la mala, siempre voy a dejar. Yo siempre te 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 voy a dejar. ¡Gracias! 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 Pero no te quedará, esta banda siempre te va. El momento de la foto cuando todo pinta más, yo siempre me tocan allá, no te voy a abandonar. Siempre voy a estar con eso, nunca no sé, no voy a abandonar, no podrás ser divertida, vamos allá, para adelante, que la chica no te voy a abandonar. El momento de la foto cuando todo pinta más, yo siempre me tocan allá, no te voy a abandonar. Siempre voy a estar con eso, nunca no sé, no voy a estar con eso, nunca no sé, no voy a estar con eso, no voy a ser divertida. El momento de la foto cuando todo pinta más, yo siempre me tocan allá, no te voy a abandonar, no te voy a abandonar. Vamos a sentir lo que tenemos que ganar, con otra banda loca, el baño de la pared, la delito de la pasión, no cura de mi corazón. El jugador se va, y cada vez te quiero más, los técnicos se van, los jugadores pasaran, la banda que ganan, y nunca te va a abandonar. Vamos a sentir lo que tenemos que ganar, con otra banda loca, el baño de la pared. ¡Eso es mucho del El jugador, el región y la de la pared. ¡Veja, en elهم ptoos! ¡Veja, en elهم ptoos! ¡Veja, en elهم ptoos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!